BALONES PARA VANEGA anticipó a Igea Nacho, balones para Vanega ¡Qué buena pelota de Vanega! El control de Leo, Leo dentro del área con la derecha ¡Oh, oh, oh! Tiene el passer de Marke, cómo engaña él a Balugo en el momento oportuno el control y después cómo la cambia con la derecha, el otro papelito, mira qué toque ¡Oh, Buzlo! El muslo y Kiel El calcio de los 36 goles en una temporada. Eso no se lo quita nadie. Lo tiene Erel y marca más de 100 goles en el calcio. Lo necesita Argentina. Por mucho que el equipo no esté funcionando, necesita una versión mucho mejor de Messi en este Mundial. Ahí está, jugando Mercado, la pelota. Izquierda lo hace Hidogu, el dorsal número dos. Ahí está Vanega, buena pelota. Tagliafico dentro del área. Un poco más la presión que no dejar jugar a Argentina tan cómodo. El Leo Messi… Vemos la grada, que no se ve otra cosa más que camisetas albicelestes. Igual a la bombonera. Marcado, Moussis para Nigeria. Cuidado, que se ha animado el equipo africano. Musa centra, despeja. Mercado, ese balón. La pelota por línea de fondo. Deporación, persiguiendo a Musa. Y se encuentra con Mercado, que es finalmente quien… vuelve a dársela más, Cherano. Y yo creo que no ha sido ninguna. Argentina, en una el árbitro, la interpretado me ha dicho, le puede coger o no coger, sino porque Argentina puede estar fuera, ¿eh? Ahora mismo está fuera Argentina. Pavón, ve a Mercado. Mercado en carrera. La pone en Sevilla. ¡La pelota! ¡Gol! 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 Para Francis y poner el uno, dos. Le ha pegado con toda Argentina detrás del balón. Toda Argentina lleva detrás del balón. Pero así lo celebran los verdaderos protagonistas. Los que han estado en el terreno de juego, que han metido casi sobre la bocina, con ese gol de rojo, a la selección de Sampaoli en octavos de final. ¡Gracias!